La verdad que para mí me siento muy emocionado de ser seleccionado, preseleccionado en estas 20 gaitas del segundo concurso nacional de gaitas. Bueno, ¿qué le puedo decir? El tema se llama David y Goliath y para nadie es un secreto la historia de lo que fue la batalla entre un gigante y un pequeño. Y bueno, es menester nombrarlo en este momento porque jamás ni nunca me imaginaba poder clasificar con este tema. Estamos contentos porque gracias a Dios y para darle la gloria a él, quedamos clasificados con la gaita David y Goliath. Bueno, estamos muy contentos y felices por demostrar acá a través del género de la gaita la palabra de Dios, Dios viviente. Muchas gracias.